A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clic informativo. Sean todos bienvenidos. Soy Billy Víctor Álvarez Jaramillo. En la judicialización de captura, al sargento Billy Álvarez le fue imputado el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. En el hecho, se encuentra como víctima su compañera sentimental, María Cristina Tavares. El sargento Álvarez Jaramillo está siendo investigado presuntamente por haber agredido a su compañera sentimental, motivo por el cual la fémina perdió a su hijo de 22 semanas de gestación, ya que éste la golpeó fuertemente en su vientre, hecho ocurrido en el barrio Alfonso López de Valledupar. Me excusa por el punto si dio un gesto en mí de risa, lo que pasa es que con el audio que acaba de mencionar, no son términos que yo utilizo, y pues se acuerda las pruebas que ya tiene, que de igual manera son falsas, y es decir, ya entendí todo lo que dijo. Burlándose ante los estrados judiciales, así se mostró el militar señalado de agredir a su mujer, a quien le interrumpió un embarazo de 22 semanas de gestación. Jesús, señoría, entendí, es un no rotundo, no acepto cárbol. Me presento José Juan Lechuga Zambrano, mi nombre es Augusto Daniel Ramírez Juvía. Mi nombre es Carlos Andrés Rosada Contreras. Mi nombre es Jorge Mario Peña Matos. Soy Joana Patricia Vergara Aveño. Mi nombre es Jorge Armando Maestro Caraba. Mi nombre es Juan Pablo Colón Privé. Ante el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, se realizó la mañana de este viernes la judicialización en contra del exalcalde Tuto Uía y seis exfuncionarios más de la alcaldía de Valledupar, señalado por el delito de peculado por apropiación agravado, contrato sin el cumplimiento de los requisitos ilegales en la obra La Casa en el Aire. El abogado vallenato, Laureano Peñaranda Saurit, se posesionó como subdirector de la Unidad Nacional de Protección. Cuando se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, un hombre le propinó una golpiza a su madre y a sus sobrinos, hecho ocurrido en un sector de Valledupar. El agresor fue capturado por la policía Sijín y en las próximas horas será judicializado. Alexander Aguilar es señalado por el delito de violencia intrafamiliar. Según la información, el hombre amenazó a su madre con un cuchillo y golpeó a sus cinco sobrinos. La ministra de Ambiente aseguró en audiencia pública realizada en las aguas de Ibirico por el cierre de la mina de Prodeco, que en estos momentos hay una medida cautelar por una acción de tutela que no permite abrir una ronda minera. Porque eso está suspendido por una medida cautelar con base en una acción popular que se interrusó el 3 de agosto. O sea, en este momento no podemos avanzar. Ya son tres años de crisis económica y social. Primero se conoció el estado real de la seguridad jurídica que tiene el retiro de la empresa de Prodeco para abrir una nueva ronda de explotación minera donde hay 380.000 toneladas, 380 millones de toneladas que generarían un recurso importante para el eje minero. A la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar ingresó un joven con varias heridas de arma traumática. Una riña intrafamiliar terminó con un joven de 26 años herido con seis impactos de arma traumática. El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada de este viernes en el barrio La Primavera 2 de Valledupar. Se trata de Stevenson Smith Mejía Jiménez. Este sábado 5 de noviembre se estará realizando en Valledupar una marcha con pañuelos blancos por la liberación del ganadero Javier García Maya de quien desde el pasado viernes 28 de octubre no se tiene conocimiento sobre su paradero. Frente a este hecho el secuestro es una posibilidad también es una posibilidad de desaparición y por ende estamos andando para tener claridad y por supuesto si se presenta alguno de esos delitos vamos a buscar la verdad y a judicializar las personas que hayan participado en este hecho delictivo. El punto de encuentro para la marcha será en el parque El Viajero a las 9 de la mañana. La llegada será hasta la fuente de la novena. De acuerdo a las madres de las víctimas en el caso del monstruo de Becerril la defensa está dilatando el proceso para que éste no sea condenado. De las cosas que han ido pasando con nuestras hijas queremos justicia y el caso ha demorado mucho está desde el 2019, lleva para cuatro años no nos han dado respuesta. Mi hija estuvo en tratamiento psicológico porque ella se me cortaba y me tocó colocarla en tratamiento pero no fue fácil, creo que no es fácil para ninguna persona que haya sido abusada por su propio papá. Para Saico, el reconocimiento a los compositores merece mucho más que un día al año por ello la entidad prepara festejos que se extenderán hasta el 24 de noviembre. Con el apoyo del Consejo Directivo y de la Gerencia estamos haciendo presencia hoy en Valladolid dándole sentimiento a esta conmemoración tan grande para los profesores.